El contenido descargable determina el éxito que pueda tener un Call of Duty a lo largo de su año de vida. Nunca será más importante que el contenido de salida, pero tiene que estar. Y en vista de que mis dos videos de tanto los mejores como los peores mapas de cada Call of Duty fueron un gran éxito, entonces para cubrir sus necesidades, hoy les voy a traer los mejores mapas de DLC de cada Call of Duty. Esta vez sí nos saltaremos Vanguard porque pues no ha salido. Ya pasaron dos meses y no han salido DLCs. Pero bueno, vamos a hablar desde el Call of Duty 4 hasta Black Ops Cold War. Y ya saben que suscribirse, dar like, comentar y compartir siempre ayuda a que lleguemos a más gente, además de que me ayudarían a llegar a esos ansiados 5 mil suscriptores. Y ya sin más dilación, vamos a ello. Ay, recuerden, dejen un like en este video para que de aquí a una semana les traiga el video de los peores mapas de DLC. Y ahora sí, ¡vamos! En Call of Duty 4 tengo que seleccionar Kill House. Cabe recalcar que este Call of Duty tiene como 4 mapas de DLC. Y este lo es. La gente no lo sabe, no lo cree, no se acuerda. Pero lo es, ya que salió después de la salida del juego. Pero como sea, es un mapa excelente. Es un mapa extremadamente pequeño. La ambientación es este circuito de entrenamiento militar que se parece mucho al de la primera misión de la campaña. Los espacios son reducidos, pero tiene distancias largas. Y por alguna razón la mayoría de las coberturas son tan delgadas que casi todas se pueden atravesar y hacer wallbang. Es un mapa súper popular, rehecho en Call of Duty Mobile en Modern Warfare y hasta en verdad sabía su pequeña versión de esto. Y en Insulated también. Entonces es un mapa... es un mapa de lo mejor. Es un mapa de lo mejor. Pasamos a Call of Duty War at War y aquí escogí Knee Deep. Un mapa ambientado en una aldea en una isla japonesa en el Pacífico. Es un mapa bastante complejo en lo personal. Se parece más a un mapa hecho por Infinity War que por Treyarch. Está lleno de árboles, de trincheras, de casas, pero tiene espacios abiertos, tiene espacios cerrados, la acción se balancea bien, no hay demasiados spots. Es verdad que el mapa está sobrecargado a nivel visual, pero está bastante bien. Y la verdad es que es el mejor mapa de todo el juego, se los tengo que decir. Modern Warfare 2 no tuvo mapas demasiado buenos en su contenido descargable, a decir verdad. Yo siempre le doy mucho palo a Treyarch, pero en Modern Warfare 2 salieron 10 mapas de DLC, y quitando los 3 que son remakes, solo 2 son buenos, lo cual, ah, más o menos, para que luego no digan que yo en Dios soy Infinity War. Pero bueno, Trailer Park es uno de esos dos mapas buenos, verdaderamente destacable. Es un mapa muy pequeño, apenas hay distancias largas si no somos sinceros. Además es súper colorido, creo que es el que tiene la paleta de colores más amplia junto con Terminal. Y es de esos mapas de DLC que todo el mundo recuerda. El gameplay en este mapa era muy bueno y personalmente lo adoro. La elección en Black Ops 1 es muy obvia, ya que todos amamos Hazard. Es un mapa muy bueno, tiene un concepto muy interesante, o sea, es un maldito campo de golf. Increíble. Además de que tiene el tamaño justo, no demasiados spots innecesarios, no parece una caricatura, cosa que le pasa al Nuketown de este juego. Tiene una gran distribución, teniendo distancias largas y abiertas para snipear, pero a la vez teniendo túneles de rata para flanquear y jugar algo más agresivo. Un mapa muy memorable y todo se ha dicho, este juego sí tuvo buenos mapas de DLC. Tal vez para muchos sea polémico, pero para mí el mejor mapa de DLC de Modern Warfare 3 es Getaway. Se ambienta en una casa de lujo, en una playa de Río de Janeiro. Ambientación que nunca vimos en la campaña. Y me parece que es una gran decisión, ya que le da un aire fresco al juego. La mayoría de los mapas son entornos europeos, grises, oscuros y apagados. Además, que con la paleta de colores que tiene Modern Warfare 3, la verdad es que este mapa le vino muy bien. Este era mapa de difícil acceso, estaba limitado a cierto público, creo que solo se conseguía reservando el juego con anterioridad o algo así. Y eso tal vez lo hace menos memorable. Pero la verdad es que la acción se da en espacios pequeños, es muy corto, perfecto para el PvP, para el 2 vs 2, hasta el 3 vs 3. Es muy divertido, diferente, fresco y de lo mejor de Modern Warfare 3. Ya dije esto muchas veces, pero tengan claro que Black Ops 2 tiene los mejores mapas de la historia de toda la saga. Y esto también va para los DLC. Aquí elegí Grind, y de entrada sigue la línea de los otros dos. Ambientaciones surrealistas, o sea, un parque de skate, muy surreal, pero que funciona. Una paleta de colores muy amplia, amigos. O sea, creo que este mapa, en todos los conceptos, está al mismo nivel de los mapas de salida. La arquitectura, ya les dije la paleta de colores, y algo en lo que es muy especial. La distribución, ya que no es un mapa de tres líneas como el resto de los del juego. Es más bien uno del estilo de Crash, uno del estilo de Terminal, un mapa, así para que me entiendan, y es muy dinámico, la acción no falta, las rachas van bien, hay donde esconderse de las rachas, pero luego puedes ir a sacar a los camperos de su nido. En fin, un grandísimo mapa. En Call of Duty Ghost, que no se queda atrás en cuanto a calidad, y es más, yo diría que está un poquito por delante, escojo Fog. Sin duda uno de los mejores mapas, o al menos de los más geniales. Tiene una ambientación brutal, espectacular, oscura, de terror, y tiene una cantidad de easter eggs que ni les digo. Es uno de los mapas más pequeños de Call of Duty Ghost, no tanto como Strike Zone, aquí la acción se puede desarrollar bien y las partidas son sólidas y con estructura. Además, para los que les gusta el cine de terror, es un mapa grandioso. La tragedia en la calle ELM, viernes 13, y toda esa camada de películas del cine de los 80 y 90 están aquí, además de que había creo que un modo Mike Myers que metieron para Halloween, no lo sé, es como el modo que había de Predador, es algo brutal que había en otro mapa que ahorita no recuerdo, perdón. Y ahora que lo pienso, esto no es una opinión, esto más bien es un hecho. Call of Duty Ghost trajo los mejores DLCs de toda la historia, menos mal porque la habían cagado en los Modern Warfare, pero este juego está en otra liga. Y este mapa igual. Damos el salto al futuro de la saga, toca Advance Warfare, y creo que este juego todos nos lo sabemos. Y es Sideshow. Sí, este mapa con la ambientación tan curiosa, es como una especie de circo, pero también complejo de moteles, donde hay muchos payasos que la verdad dan miedo. Me parece que en este mapa hubo más diversión a la hora de desarrollarlo, hubo más soltura, no es tan serio, no es tan solemne como los mapas de salida, y creo que así debe ser un mapa de DLC. Y si bien no sigue el estilo de tres líneas a rajatabla, tiene ese formato como de arena, donde están como el centro y las periferias, que son lo que menos importa. Y lo único que te inspira es ir al centro y darte chingadasos con los demás. Es un mapa muy curioso, muy original, muy fresco y que tiene que estar aquí. Black Ops 3, mapa de micro, uno de los mapas más curiosos de Call of Duty, y que me recuerda mucho a cierto mapa que había en Pixel Goon 3D, ojo, juego que salió tres años antes de Black Ops 3, pero bueno, yo lo dejo ahí. El mapa se basa en una mesa de picnic, con bebidas por ahí, perritos calientes por allá, platos cubiertos, servilletas, todo eso. Y la verdad es que es asombroso, es muy curioso, tiene una paleta de colores muy amplia, muchísimo la verdad, ni en cuanto a distribución, en cuanto a los Wild Run, en cuanto a los spots, todo eso está muy bien, se marcan bien las tres líneas, la acción fluye muy bien, y pese a que no sea de los más memorables, es de los mejores en términos de gameplay, y tengo que seleccionarlo como el mejor de este juego. El último de los futuristas, Infinite Warfare, aquí elegiré Excess, y creo que es obvio el porqué, a ver, es el maldito Rust adaptado al futurismo, y aunque es un remake, hay que recalcar que el mapa fue rehecho, fue como extendido, tiene cosas nuevas, tiene nuevos pasillos, los spawns son distintos, además, el mapa está muy cambiado, ya no está en ese desierto asqueroso, donde todo es ruina y destrucción, no, ahora está en la cima de un bello rascacielos, donde tienes vista una ciudad inmensa, y tiene estas palmeras, tiene estos edificios todos futuristas, tiene arriba algo que no tengo idea de qué es, es como una quimera, es como un griffin, yo no sé qué es, pero es muy bonito, el mapa de por sí es muy bonito, los gráficos lo benefician mucho, y amigos, es Rust, no tengo más que explicar, la jugabilidad es perfecta, o sea, ¿qué quieren que les diga? Esta elección fue fácil, nuevamente. Shipman tiene que ser el elegido, es obvio, es el mapa más frenético de la historia de Call of Duty, el más movido, el más reinventado, el más reinterpretado, pero esta vez adaptado a la segunda guerra mundial, que lo hace tal vez la mejor versión del mapa a nivel estético, claramente, porque todos son iguales, tú no Shipman de Vanguard, como putas mentes a altura subnormal, tal vez esto puede ser trampa, pero Grind es tan genial que hasta en Black Ops 4 es el mejor mapa de DLC, y ¿qué quieren que les diga? que no les haya mencionado ya, tiene mejores gráficos y un gameplay más frenético que en la versión de Black Ops 2, y es que no se puede decir más, me parece una grandísima obra maestra de Treyarch, y tal vez el mejor mapa de todo el juego, no solo de los DLC. Vamos con Modern Warfare y aquí una elección otra vez muy sencilla, la verdad, Shoot House, ¿qué quieren que les diga? Junto con Shipman, me parece que este mapa es el que le dio vida a Modern Warfare y que se la sigue dando, cuando quieres grindear camuflajes te vienes a Shoot House, cuando quieres buenas rachas te vienes a Shoot House, cuando quieres nucleares te vienes a Shoot House, en Shipman no porque es horrible, te atacan de todos lados, te matan de todos lados, hay fuego en todos lados, hay rachas por todas partes, no funciona, en cambio aquí, si quieres Crips con algún arma, si quieres lo que sea que quieras, todo lo puedes obtener aquí, es un mapa de tres líneas genial de los más pequeños del juego, es verdad que tiene estos spots de campeo en la línea central, pero se pueden evadir muy bien, se pueden como flanquear bastante bien, además de que las líneas se entrelazan, todo está bastante bien, se contrarresta todo lo malo que podría tener, me parece un mapa genial y sencillamente otra obra maestra. Y para terminar vamos con Call of Duty Black Ops Cold War, y aquí la elección es muy difícil, ya que la marranada que hizo Treyarch aquí no tiene nombre, y es que nos metieron los mapas de Black Ops 2, casi todo el catálogo lo remasterizaron, standoff, raid, hijacket amigos, fue difícil de elegir, pero yo creo que me voy a quedar con Nuketown, ya les hice suficiente trampa con lo de grind en Black Ops 4, además pues la verdad yo no soy fan de Nuketown, pero su calidad es innegable, además de que este rediseño junto con el de Black Ops 3 es mi favorito, sé que son completamente contrarios, en Black Ops 3 tenemos un mapa limpio, bonito, con una paleta de colores amplia, aquí es desértico, feo, sucio, pero cada uno tiene su estilo y está bastante bien, además es un mapa perfecto en todos los sentidos, y sin duda exceptuando la trampa que hizo Treyarch, es el mejor mapa de DLC de este juego. Y eso fue todo por mi parte amigos, que les pareció mi selección de mapas, están de acuerdo, no, déjenmelo todo abajo en los comentarios, además de un buen like, una compartida y una suscripción para ayudarme a llegar a los 5 mil suscriptores, y claro está que si este video tiene mucho apoyo no me voy a demorar en traer la siguiente parte de esta saga con los peores mapas de DLC, así que eso se los dejo a ustedes, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!